¡Burbujas! ¡Burbujas! ¡Hola chicos! ¿Qué están haciendo? ¡Jugamos a las burbujas! ¿Quieres probar? ¡Burbujas! ¡Burbujas! ¡Burbujas divertidas! ¡Son burbujas mágicas! ¡A todos les gustan! ¡Burbujas! ¡Burbujas! ¡Hola chicos! ¿Qué están haciendo? ¡Burbujas! ¡Jugamos a las burbujas! ¿Quieres probar? ¡Burbujas divertidas! ¡Son burbujas mágicas! ¡A todos les gustan! ¡Burbujas! ¡Burbujas! ¡Burbujas divertidas! ¡Son burbujas mágicas! ¡A todos les gustan! ¡Burbujas! 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 ¡Burbujas!